Hermanos de coraza, vamos a bailarlo, vamos a gozarlo, acuérdate a tu pareja porque vamos a bailar en esta noche Esta noche con muchas liberaciones respecto para todas las chicas del tercer sexo Para el pop MF MF Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar, aunque lo toque conmigo yo no me quise bajar Si sacas una escopeta no vayas a disparar, que yo me meto corriendo sin que tenga que ver Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo Para el toy, MC, yo no soy guapo Ahora no puedo pagarte porque me arregle cosas Y luego tampoco me pago Así se baila, así se gusta Con su tiro, su mate y otra cosa Sabor Ya no soy guapo Eso Ya no soy guapo 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 Así con el mismo sabor y alegría Esta noche Ya no soy guapo Oye, no me llegue a pasar Porque no nos ha sido ricos Ni los ni sabrosos Ya no soy guapo 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 Uno, dos, dos y tres La quinta salida tomate Otra vez Ya no soy guapo 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 Santa María Marimejo Para la banda de los pachuelos Ahí va Para mi amigo Este tiene Scrapi Hace el Scrapi Porque esto es el corazón Es guapo Ahí va Oiga Vea Le traigo mi cánibel Buena aventura 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 Gracias.